¿Qué pasa ahora con Larry? Bueno, pues no aparece desde octubre, septiembre, que se fugó. Es increíble que se les haya fugado a los de la FBI. Pero bueno, tiene una demanda hoy de orden federal de parte de una comisión afincada en Washington que regula toda la cuestión de los fraudes, el tratamiento abusivo en toda la cuestión comercial. Esta es una nueva demanda en contra de él. Desde que huyó de la justicia estadounidense en septiembre del año pasado, arrancándose del tobillo el grillete localizador con el que permanecía en prisión domiciliaria en un departamento de Miami, nada se sabía de Larry Ramos hasta que Ventaneando descubrió una nueva demanda que a pesar de seguir prófugo, enfrenta el que fuera pareja de Ninel Conde. Se trata de una querella de tipo federal presentada en su contra por la Comisión de Comercio de Futuros de Estados Unidos. Una agencia federal con sede en Washington, encargada de la regulación de los mercados de opciones y cuyo objetivo principal es la protección de los inversores ante la manipulación, fraude y prácticas de comercio abusivas. En el expediente al que Ventaneando tuvo acceso, se reseña de nueva cuenta el modus operandi de Ramos, señalando que desde el año 2013 creó la empresa W Trade Group, a través de la cual y con la ayuda de su socio Joseph Carvajales, solicitaba a diversos clientes transferencias que les generarían ganancias millonarias. La demanda refrenda que la estafa de Larry raya en los 19 millones de dólares en perjuicio de al menos 220 clientes a los que él y Carvajales convencían creando estados de cuenta falsos y diciéndoles que trabajaban en casas de cambio en Nueva York, Sidney, Tokio y Londres. Ramos y Carvajales también decían a sus víctimas que podían hacer uso de sus ganancias en cualquier momento a través de una aplicación que ellos mismos les instalaron en sus celulares, aunque al final resultó que la información era completamente falsa. Según la demanda de la comisión, Ramos y Carvajales usaban el dinero para dar mantenimiento a un bote de lujo llamado La Bendición, que usaban para cazar a nuevas víctimas, dando la impresión de que eran empresarios exitosos. Lo expuesto en la demanda no hace sino apoyar las denuncias que siguen abiertas por parte de algunas víctimas, entre estas la cantante Alejandra Guzmán y sus ex-managers Guillermo Carvajal y Cintia Velarde. Lo cierto es que a casi ocho meses de su fuga del paradero de Larry, nada se sabe. Pues ojalá que lo encuentren, ojalá. ¿Tú crees que lo van a encontrar? Pues por el bien de tantas víctimas, esperemos que sí. Pero Pati, huyó sin pasaporte, ¿a dónde puede estar? ¿Quién sabe? Escondido en la lugar. Es que ella sin peluca, ya cambia. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.